Hola, soy Elvira y en este video quiero contaros mi experiencia usando Matcha Slim durante cuatro meses. Siempre he sido gorda, tengo 36 años, he probado varios métodos para adelgazar, pero no he tenido éxito en ninguno. Hasta que oí hablar muy bien de un té verde, cuyo nombre es Matcha Slim. Decidí probar el té y al principio me negué, porque no me gusta el té. Pero el sabor de Matcha Slim es realmente muy bueno. Lo estoy tomando todos los días. Y ya veo los resultados. He perdido mucho peso en los últimos meses. Para ser más exacta, he perdido 20 kilogramos y estoy contenta con mis resultados. Yo era sedentaria. Matcha Slim me dio disposición. Tenía la autoestima baja y no estaba contenta con mi cuerpo. Matcha Slim me hizo sentir bien, con el espejo y la balanza. Así que sí, recomiendo este té a todos mis amigos que quieren bajar de peso. Este té realmente funciona y es totalmente natural. Un hecho importante que usted necesita saber acerca de Matcha Slim es que solo se vende en el sitio web oficial, y para ayudarle dejé el sitio web Matcha Slim en la descripción. Otro hecho muy importante es que este té es famoso en todo el mundo, así que asegúrate de comprarlo en el sitio web oficial de tu país. El sitio es seguro y solo pagas por Matcha Slim cuando llega a tu casa. Para pedirlo tienes que dejar tu número de teléfono y tu número en la web oficial, y entonces el equipo de representantes te llamará para confirmar el pedido. Me encantó probar Matcha Slim, y si tú también perdiste peso con Matcha Slim, o tienes alguna pregunta sobre Matcha Slim, déjalas en los comentarios y las responderé todas. Hasta el próximo video.